a seguir pues chicos eso es lo malo de la pizarra esta que se curra pero nos habíamos quedado ahí ya casi ¿Profes soy yo o solo tres se conectan a su clase? eh Mauricio Fernanda y a veces este Mayen Cristian Cristian Mayen sería el cuarto sería el cuarto que se conecta y pero por ejemplo el sábado pasado estuvo Cristian y a veces pero muy a veces Michelle y es es muy grande ok entonces nos quedamos ¿verdad? teníamos x al cuadrado nos había quedado menos 4x más 4 menos 9 más 6x menos x al cuadrado sería igual a 1 y habíamos habíamos visto que estos dos eran términos semejantes x menos x al cuadrado menos x al cuadrado 1 menos 1 entonces me daría 0 entonces se anula ¿ok? ahí nos habíamos quedado y ahora tenemos que ver quiénes más se pueden sería este 4 con este 6 y sería este 4 con este 1 este 1 sigue ahí perdón chicos este 1 sigue ahí porque no tiene con quién operarse ¿verdad? entonces serían 4x y 6x son signos contrarios se restan y se copia el del mayor ¿quién es mayor? 6 entonces me quedaría 2x positivo ¿verdad? y comenzamos lo este y este y ahora vamos con estos dos ¿cómo son los signos de estos dos? contrarios se restan y se copia el del mayor ¿quién es mayor? 9 entonces me quedaría menos 5 uy ese no es 5 me escribo mal ¿ok? se anula este con este y me quedaría igual a 1 ¿ok? miren se hizo parecía difícil y se hizo bastante sencillo ¿ok? paso número 2 paso número 2 pasar letras de un lado números del otro ¿ok? entonces este me queda menos 5 ¿ok? este 1 aquí está sumando aunque no lo vea tiene un más pasa del otro lado como menos 1 va a ser igual este 2 pasa para allá también está sumando aunque no lo vea aquí hay un signo más está sumando pasa de este lado a restar queda menos 2x ¿ok? paso número 2 hecho me quedaría paso número 3 paso número 3 es reducir los términos que sean semejantes ¿va chicos? entonces están estos dos signos iguales que se suman y se copia el mismo signo me daría menos 6 va a ser igual de este lado no hay nada que operar me queda menos 2 y por último tendría el paso número 4 paso número 4 pues es muy sencillo sería despejar la x este menos es del 2 pero aquí entre el 2 y la x lo que hay es una multiplicación consiguiente chicos yo debo de despejar esa x como se despeja muy sencillo menos 2 está multiplicando pasaría del otro lado a restar entonces me quedaría a restar va a dividir sería menos 6 dividido menos 2 va a ser igual a x ¿ok? lo que yo veo es que se puede dividir y tiene dos signos entonces hay que dividir los signos un menos dividido con un menos me da un más y 6 dividido 2 me da un 3 3 va a ser igual a x y ahí está esa sería mi respuesta ¿ok? estos serían chicos los ejemplos de productos indicados ¿ok? si se dan cuenta pues yo creería yo creería que es más fácil que los signos de agrupación pero tal vez no más fácil sino más corto más corto que los signos de agrupación ¿ok? pero entonces jóvenes ahí estaríamos con esto estaríamos para lo que yo les dije si en dado caso no pudieron hacer alguno de la tarea de la primera tarea por favor terminenlo y me lo envían ya completo la segunda tarea es de esto de productos indicados todas las ecuaciones vienen ahí con multiplicaciones ustedes deciden si lo hacen por medio de multiplicaciones o lo hacen por medio de las fórmulas de los productos notables y por mil está bien ambos no hay ningún problema ¿verdad? de todos modos deberían de salir las mismas respuestas miren por ejemplo cuando yo multiplico x más 2 así como les dije dos paréntesis con x más 2 ¿ok? sin usar la fórmula tendría que salir lo mismo miren x con x lo que daría x al cuadrado ¿ok? más x por 2 serían 2x 2 por x serían más 2x otra vez y 2 por 2 serían 4 entonces me quedaría más 4 estos dos son términos semejantes miren entonces me quedaría x al cuadrado más 4x más 4 que fue exactamente lo mismo que me quedó aquí miren de la fórmula x al cuadrado menos 4x ah pero es que era menos ¿verdad chicos? yo le puse aquí más que era menos que era menos pues aquí quedaba menos aquí quedaba menos y entonces aquí también quedaba menos 4 ¿verdad? pero miren queda exactamente lo mismo esta y esta hecha por medio de multiplicación y hecha por producto notable da lo mismo chicos entonces ustedes deciden ustedes deciden que van a hacer ¿ok? ok chicos entonces hemos finalizado hasta acá ya hoy si ya estamos perfectamente al día con los temas que se vieron el sábado pasado y con los temas que se tenían que ver este semana ya el próximo sábado 17 pues ya vamos a empezar un nuevo tema igual de ecuaciones ¿verdad chicos? pero ya vamos a estar al día ¿ok? entonces igual les recuerdo que la tarea la tarea es de productos indicados ¿ok? la tarea de este sábado si no terminaron la otra la anterior solo terminen los que tenían que terminar y ahí estamos ¿ok? chicos si nadie tiene que agregar nada en eso terminamos y se pueden descomentar para pasarse media hora tranquilos descansar y recibir sus otros dos periodos para poder ir al museo gracias profe adiós ahí de otra semana les voy a olvidar ver sus notes ah sí gracias pero profe no me acuerdo que vamos a ti ¿sí? vida no me acuerdo ¿sí? no me acuerdo